Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo el mazo de Irvin Alvarado que nos ha enviado un Band Flash, un mazo como la Simic Flash, verde-azul, con todos los hechizos que tienen destello o casi todos, pero bueno, añadiéndole un color blanco extra, lo cual le aporta un toque más de control al mazo, un control extra, ¿no? Porque el mazo realmente, una de las debilidades que tiene el mazo Simic Flash es que aunque sea un mazo de control con criaturas, los mazos muy rápidos tipo Monored, si te han metido dos o tres amenazas en mesa antes de que tú puedas jugar tus contes, pues porque ha salido él, porque ha hecho montaña, campeón, ferviente y ese tipo de cosas, pues este mazo tiene un extra de defensa gracias a ese color blanco que viene en forma de Teferi, manipulador del tiempo para subir permanentes a la mano del propietario y robar carta, que el oponente no pueda jugar instantáneos, etcétera, 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 y sobre todo cuatro copias de rasgar el cielo. Para ello el mazo lo que hace es llevar menos criaturas, ¿de acuerdo? Para que no te dañen tanto esto de rasgar el cielo, menos criaturas y más elementos de control, como ya estaba comentando. De hecho, una de las cosas que pierde es el Planeswalker Nisa, ¿de acuerdo? Que últimamente se estaba jugando mucho en la Simic Flash, ya sé que al principio no se jugaba, pero ya en los últimos meses se jugaba con Nisa, en favor del Planeswalker más barato, menos agresivo, pero más controlero, como es Teferi. Y luego de criaturas, pues únicamente los cuatro emboscadores como win condition principal del mazo realmente, la Mística Crestada, que es un 2x1 que duele mucho y que también gana, ojo, que luego va pegando de 3 en 3, ¿sabes? Que no son tantos ataques. Y Ladronzuelo Atrevido es otra criatura, pero no la quieres por ser criatura, la quieres porque sube permanentes a la mano también, ¿no? Y luego, hombre, lógicamente luego es una criatura que también pega de 3 en 3, ojo, y entre Ladronzuelos y Místicas Crestadas se ganan muchas partidas. Lo que pasa es que de verdad el Finisher es el lobo. El lobo puede ganar partidas imposibles y remontarlas, además, ¿no? Además es un mazo que genera bastante mana, sin embargo, esta versión que no lleva Nisa, yo sinceramente no llevaría las Krasis, porque quitaría estas Krasis y metería dos Nisas igualmente, porque la Krasis es buena en este mazo cuando tienes Nisa. Sin Nisa la Krasis pierde bastante. He estado jugando últimamente mucho Simic Flash, yo la juego con cuatro Nisas, la Simic Flash, cuatro Nisas y una Krasis para aprovechar el mana de esa Nisa. Sin llevar Nisas yo no llevaría ninguna Krasis, es lo que más o menos quería venir a contar. Bueno, el pack de counters que podemos encontrar en este mazo es tres copias de Aplacar, dos Betos de Dobbin, tres Disputas Místicas, súper bueno, muchos mazos llevan azul hoy en día, incluso contra mazos que no llevan azul sigue siendo efectivo, y tres copias de Absorber que te dan vidas. Esta también es otra de las diferencias, es otra de las diferencias que tiene la Simic Flash, que no tiene Absorber. El Absorber no solamente es un counter, sino que además ganas tres vidillas que contra mazos muy agresivos es crucial, ¿no? Luego, ¿cuántas tiras lleva el mazo? 27 tierras, me parece que es un número bastante potente, bastante apropiado. Quizás se podría bajar a 26, pero vamos, 27 tierras me parece genial. ¿Qué he hecho en falta en este mazo? He hecho en falta también las espirales de crecimiento. O sea, es decir, poder acelerar tu mana a velocidad instantánea en forma de espiral de crecimiento. Yo quitaría las dos crasis, una tierra, y ya tenemos tres espirales de crecimiento, y quizás incluso un rasgar el cielo para llevar tres, y metes cuatro espirales de crecimiento. Sería el único cambio que haría para ver qué tal va, ¿no? Otra opción es quitar o una disputa mística o un Absorber en lugar del rasgar el cielo. Pero creo que tres rasgar el cielo son suficientes para este mazo. Quitar las crasis, quitar una tierra, 26 tierras, y cuatro espirales de crecimiento. No sé qué os parece. Es un poco la idea que se me viene a la cabeza, pero así, tal cual el mazo, me gusta. De todas maneras, como siempre, ya lo sabéis. Aquí debajo del vídeo, en la descripción, tenéis el listado completo del mazo, exportable a Magic Arena para que lo podáis probar, etcétera, etcétera. Además de que debajo del vídeo hay un montón de enlaces interesantes a mis redes sociales, a Twitch, donde lo transmito en directo todas las noches de domingo a jueves, a las 10 de la noche, hora de España, UTC más 2. También hay, yo que sé, enlaces a la tienda de merchandising, donde podéis adquirir estas camisetas. Ya sabéis que estas camisetas fueron una tirada especial que hicimos para los 10.000 suscriptores, que ya se agotó aquella tirada. Todos los que las habéis recibido, me haré un montón que os hayan gustado tanto, la verdad es que la gente está encantada con ellas. Pero hemos hecho, bueno, he hecho otra tienda nueva ya permanente, para que podáis comprar mucho más cara, lógicamente. O sea, es decir, una de las ventajas de haberlas comprado en su momento es que lo que hice fue pedir un pack de 10, 20, 30 camisetas, las que fuesen, ¿no? Y entonces salían más baratas porque cuando pides una cantidad grande, pues te cobran menos por cada camiseta y las pides a una fábrica y te las hacen, lo que sea, ¿no? En cambio esto, la nueva tienda, nada más para que si entráis y veis que el precio, joder, antes valían 12 y ahora valen, ¿cuánto valen? Creo que 15, o tampoco son caras, ¿eh? 15 euros, tampoco son caras, la verdad. Pero quiero decir que para que sepáis que el precio de la subida del precio es básicamente eso, que ahora las hacemos a través de YouTube, a través de TeeSpring, que funciona súper bien, pero tiene esa desventaja, es un pelín más caro. Y aún así no es de las más caras, podéis ver otros creadores de contenido, en plan los famosos, ¿no? En plan PewDiePie o gente así. Tú entras en su tienda y las camisetas valen, no sé cuánto valen, ¿eh? Pero igual azar, 25 euros una camiseta o 32 dólares una taza o yo qué sé, cosas así, ¿no? Así que dentro de lo que cabe menos caro, por si queréis adquirir algún producto y tal, apoyáis al canal, ¿vale? Hay mil formas de apoyar al canal, me imagino que ya las conocéis. Y si no, como decía, debajo del vídeo en la descripción hay un montón de información relevante. Guardar y salir supongo que porque he cambiado las fundas y te pregunta. Y venga, vamos a probar el mazo, tengo muchas ganas de probarlo. Aquí estamos, el mazo de Irvin Alvarado, que no sé por qué no le había puesto la estrellita, porque le pongo la estrellita últimamente a todos los mazos del suscriptor para tenerlos localizados en la parte de arriba e ir grabando poquito a poco. Si veis vuestro nombre ahí, es que habéis sido afortunados de entre todos los cientos de mazos que recibo. Últimamente recibo más que nunca. Por favor, no me escribáis tantos mazos. Entonces, dedico muchas horas al día al tema del mazo del suscriptor, aunque no lo creáis, al leer los correos leo todos. Y bueno, no respondo a ninguno, lógicamente, porque ya sí que no me daría tiempo, pero sí que los leo todos. Vale, como podéis ver, el mazo lleva pocos counters. La mano es buena, es buena, pero es que el mazo lleva pocos bichos realmente, como estábamos comentando antes. Entonces es lógico que tengas manos sin una sola criatura, pero no significa que la mano sea mala. Me ha quedado el Teferi. No puedes pasar de una carta tan buena como Teferi, yo creo. Así era ligera. Además, viendo que lleva azul, podemos jugar el Teferi en el cuarto turno. ¡Uy, es Sultai! Vamos a pagar dos vidas. Vamos a pagar dos vidas para poder contrarestar lo que juegue ahora. Y quizás el Teferi tampoco lo jugamos el siguiente turno. Si ataca, mira, significa que no va a jugar nada probablemente este turno. Sultai, ¿eh? Sultai y Ramp. Paga dos vidas, o sea que sí que va a jugar algo. Un euro. Pues podríamos empezar a gastar aquí los counters. Vamos a gastar el counter para que no robe carta y no gane tres vidas. Ya ha perdido cuatro vidas. Yo os dije antes que no desdañéis esa cualidad del mazo. Voy a jugar tierra enderezada. Tierra enderezada nos permite incluso tirar una absorber ahora, que es un coste tres un poco feo, un poco molesto. Hemos bajado a 14. Él sigue jugando, sigue atacando con la druida del paraíso. No sé qué va a jugar a continuación. Otro euro. Creo que voy a repetir el proceso. Le impedimos seguir robando cartas y seguir... Fijaos, tiene cero cartas en el cementerio. Estos euros están muy lejos de volver a entrar en el juego. Y ahora ya si jugamos el Teferi nos la jugamos un poquitito, pero... A ver, es jugársela un poquitito bastante, porque ya tiene cuatro y uno cinco y nos podemos comer un... Unas bajas de la guerra. Humillantes bajas de la guerra, pero no va a ocurrir porque nos subimos la druida del paraíso a la mano y listo. Así que esa es la cuestión por la cual he jugado al final el Teferi. Y si juega algo que es de color azul, a ver, nos puede jugar una anisa. Una anisa es un problemón, de hecho. Si nos juega una anisa, habré metido yo la pata enormemente. Ahí está, he metido yo la pata por dejar que esa anisa entra, sinceramente. No tendría que haber jugado el Teferi, me tendría que haber quedado enderezado y haber seguido comiéndome ataques de la druida del paraíso tranquilamente. Porque ahora es posible que sí quedamos perdidos. Con dos counters en mano, muy mal jugado por mi parte. Y encima perdemos también el Teferi. Vamos a buscar la isla, en cualquier caso ahora. Y nada, nos toca el turno. Esta mística crestada puede estar guay, aunque nos falta el segundo mana verde, me acabo de dar cuenta ahora. Vamos a buscar ese mana verde. El ladrón solo puede estar guay. Vale, pues debido a nuestro fallo a la hora de jugar esto, vamos a tener que tirar el Rasgar el cielo el siguiente turno para matarle dos tierras. Eso le va a doler. Va a poder rejugar los Uros más temprano. Y vamos a intentar subirle a la mano la anisa en un futuro próximo. Druida del paraíso, de acuerdo. Y vamos a ver si le pillamos a él sin counters, también es importante. Oh, se le ha olvidado atacar, de hecho. No ha enderezado ninguna tierra y además se le ha olvidado atacar. Pues voy a pagar dos vidas. Vamos a pasar el turno. Más que nada para tener más counters, lo de pagar dos vidas, tres y tres seis de mana. Para poder hacer ladronzuelo, más criatura, más disputa mística, un poco para poder llegar a cualquier cosa. Seis de mana sí que los podríamos llegar a utilizar. Vale, en el cementerio él tiene tres cartas, cuatro cartas ahora después de esto. Adivina, no tiene cartas en mano básicamente, excepto los dos Uros que puede rejugar ya en breve. Ya le queda poco, de hecho en cuanto matemos sus criaturas pues va a poder rejugarlos, claro. Vale, supongo que hará ahora el más uno de denisa, a ver si convierte otra tierra o no. Yo creo que a ella le importa muy poco que rompamos las tierras, porque tiene tantas. Así que sí nos va a atacar, supongo, ¿no? Cuatro cartas en el cementerio, de acuerdo, nos comemos el ataque. Tres y tres seis y dos ocho, bajamos a cuatro. Que es mucho daño, pero vamos a intentar gestionar esto. Vamos a subirle esa anís a la mano y luego se la podremos contrarrestar más adelante. Lo malo es que los Uros probablemente no los podamos contrarrestar. Rasgar el cielo. El problema, como estaba comentando, es que eso está bien jugado. Puso tres contadores sobre el pasaje de leyenda de modo que lo pude sacrificar para buscar tierra y no perder la tierra. Bien jugado, no lo había visto hacer nunca, pero bastante inteligente, ¿no? No me había fijado antes cuando lo hizo con la anís a la anís a la contrarrestamos. Ahí está, perfecto. Si llega a jugar el Uro, ¿le da para jugar Uro o no? Si hubiese jugado Uro, el problema habría sido mayor verde. Como podéis ver, nos falta el segundo mana verde, lo cual está siendo un problema bastante grande. Porque ahora con un segundo mana verde le contrarrestábamos los Uros y ganábamos la partida y le quedan 14 vidas. Ganábamos la partida si jugas seguro. Una pena, ¿eh? Este segundo mana verde lo estamos echando muchísimo de menos, muchísimo de menos. Doble counter y fuera. Tiene 8 cartas en el cementerio. Garruk. Uy. Y tiene dos tierras enderezadas. ¿Por qué no se ha hecho este favor? No se ha hecho un favor gigantesco. No se da a veces bien qué tierras están enderezadas y cuáles no. Buah, nos acaba de regalar la partida al jugar ese... Si lo vamos a ver de ahora... Nada, ¿eh? No hay manera. No hay manera, pero vamos a jugar un segundo ladronzuelo que también está bastante bien. Habríamos ganado ya la partida con este doble verde. Jugase lo que jugase ahora sería contra el estadio y le ganaríamos. Nos quedan 4 vidas. Habéis visto al final que más o menos las vidas las hemos gestionado bien, ¿verdad? Vale, ha exiliado un montón de cartas del cementerio. Se bicho entra, gana 3 vidas, roba carta... Malas noticias para nosotros. Al final del turno solo vamos a subir a la mano. Qué rabia, ¿no? Tenemos que contrarrestar eso. Y tenemos que subir a la mano ese euro, yo creo. Es la jugada. Va a poder jugar dos euros el siguiente turno. Uno desde la mano y el otro desde el cementerio. Ey, pensaba que estamos... Ah, no, claro, que está tirándonos el... Vale, lo juega igualmente, claro. Se muere y puede rejugar el otro desde el cementerio. Otro ladronzuelo. No son buenos robos. Más que nada por las vidas que está ganando. Pero seguimos teniendo tempo, ¿vale? Esa es la buena noticia. Tiene en el cementerio justo 5 cartas. O sea que no puede jugar euro ahora mismo. Dios mío, dame el segundo mana verde, por favor. Ahora sí va a tener 5 cartas. Yo creo que nos va a quitar el ladronzuelo, obviamente. Nos vamos obligados a jugarlo así. Desgraciadamente. Nos va a quitar una mística crestada, lógicamente. Al final nos va a ganar de esta forma tan triste que no podemos jugar ninguna de nuestras místicas crestadas. La habríamos crujido con las místicas crestadas. Nos ha faltado el segundo mana verde de toda la partida. Lo habré tirado yo hacia abajo en algún momento un mana verde. Me arrepentiría mucho. Ha tenido mucha suerte, ¿eh? Es que pega de 6 este bicho, ¿sabéis? Me podría haber esperado a jugar el ladronzuelo atrevido. Pero bueno, esperemos que no juegue justo ahora algo con 2 de mana. Que le quedan 3 de mana, le quedan 4, 5, 5 de mana. Justo un Asiok. Qué mala suerte con los robos. Y ahora otra tierra. No podemos ni bloquear al bicho con las ladronzeros. Esta partida estaba ganada con dos manas verdes. Con un mana verde que no nos ha salido en 20 turnos. ¡Ah, qué pena! Me ha gustado mucho el mazo, ¿eh? El suyo era un mazo... Ojo, llevaba también color negro. No era nada habitual. Era una especie de... Devant ramp. Pero... Pero bueno, con negro, ¿no? Como estábamos comentando. Entonces, una Sultai ramp que es un buen mazo. Bastante competente, bastante competitivo. Yo no diría que es un tier 1, diría que es un tier 2. Pero de los buenos... Y la habríamos ganado con un mana verde. O sea, habría sido jugar las místicas crestadas y la habríamos ganado seguro. Una lástima, pero me ha gustado mucho el mazo. Me parece bastante competente. Vamos a jugar una segunda partida. A ver si tenemos un poquito más de suerte en esta. Otra mano bastante digna. Nos la vamos a quedar. Hubo un turno en el cual jugamos el Teferi agresivamente y nos clavó la anisa. En el cual no pensé en la anisa. Y mira, hay que ser tonto para no pensar en la anisa. Porque... Porque era bastante obvio, ¿no? Que nos iba a jugar una anisa. Pero aún así, eso no ha sido... No ha sido del todo relevante en la partida. Pues me voy a quitar el ladronzuelo, ¿eh? Prefiero un counter más ahora que un ladronzuelo. Tenemos respuestas un poco variadas. Un counter, un bouncer... Vamos a jugar otra vez tierra girada. Este sí me lo voy a quedar. Después de ver que él sale con azul blanco... Vale, azul blanco y con ganavidas incluso. ¿Qué es lo peor que un azor y usted puede jugar de tercer turno? Nada. Literalmente nada. Así que... Venga, vamos a mostrarle ya el mana verde. Vamos a meter un Teferi en mesa ahora que está girado. Y así ya nos quitamos sus counters del metro. Lo hacemos con más uno. Y el siguiente turno podemos jugar el emboscador a libertad. Incluso aunque ahora juegue su propio Teferi y él... Podría ser que lo jugase. Pues lo jugamos en nuestra fase principal y listo. Y ni siquiera tiene Teferi. Y pues seguramente le ganemos la partida. En este momento, ¿no? Vamos a hacer otra vez más uno. No necesitamos robar carta ahora mismo. Buscamos un bosque con este pasaje de leyenda. Metemos el emboscador de mana nocturno al final de su turno. Y luego a partir de ahí hay que contrarrestar sus... Rasgar el cielo. Necesitaríamos algún counter más. Así que es posible que robemos carta con este Teferi en el siguiente turno. Subiendo el muro a la mano. Bueno, estamos enfrentando a otro mazo tier 1. Azul blanca de control. Pues uno de los mejores mazos de estándar. Vale, final del turno. Él ahora mismo solamente... Él ahora mismo no puede jugar nada, ¿vale? Porque al final del turno solamente puedes jugar instantáneos. Buscamos mana verde. Ojo, que solamente lleva esto un bosque. O sea que... Por poquito. No puede jugar instantáneos porque tenemos el Teferi, ¿no? Ah, segundo counter. Buenas noticias. Voy a subir esto a la mano. He jugado tierra enderezada, aunque... Guay, encima tenemos dos counters. Aunque da un poquito igual. Tenemos counters para rasgar el cielo. Y un Teferi para estar seguros de que aquí no puede pasar nada. Así que la partida ya está ganada realmente. Este mazo funciona muy así. Es así, o sea, es decir... Si consigues meter un emboscador de mana nocturno... La verdad es que el tema del blanco le aporta muchísimo a este mazo. Lo hace distinto. Lo hace un poquito más inestable por el tema del mana... Ya veis, la partida anterior la hemos perdido porque nos faltó el segundo mana verde. Y no llevamos nisas, lo cual te quita una win condition muy importante. Pero a cambio, ya digo, tienes este Teferi que es un señor que te protege muy bien. Te protege en condiciones, ¿no? Y a partir de aquí supongo que él sabe que ha perdido. Porque se huele que es... Bueno, ya sabe que es flash, ¿no? O sea, ya sabe de qué va el tema. Sabe que a partir de aquí solamente se va a comer counters. A lo mejor concede. Si es un jugador así un poquito experimentado... También a veces, yo que sé... El rival no tiene nada... Mi turno. ¿Qué hacemos? ¿Le ganamos ya la partida? No. No tenemos tanta prisa. Hacemos el más uno. Atacamos de siete esta vez. Le dejamos en doce. Ponemos un token tres tres. Y ahora ya sí. Al final de turno ya sí que metemos este ladrón solo atrevido porque ya seríamos letales. Pegaríamos de trece. Cuatro, tres, siete y tres diez. Ahí está el rasgar el cielo con una tierra enderezada. Por tanto, nos basta simplemente un aplacar. Él no puede contrastar porque no puede lanzar instantáneos y directamente concede, como veis. Este es uno de los paintings fáciles y, de hecho, los mazos flash, Simic Flash, Band Flash, este tipo de mazos, están ahora mismo en un momento muy fuerte porque el metajuego lo requiere. El metajuego está tendiendo a mazos cada vez más de control y ahora con Ikoria, pues más aún, el color, bueno, el flash, la mecánica flash, ya sea en azul verde, con negro, sin negro y tal, con blanco, es una combinación de colores, una estrategia pues más competente aún, ¿no? Lo que hace falta son mazos agro rápidos y, claro, para que haya mazos rápidos agro hace falta que no haya tanto removal masivo porque poneos a echar cuentas de cuántos removal masivos hay en todos los colores prácticamente. El negro tiene varios, el blanco tiene varios, hasta el rojo tiene ira de la tormenta y barrio de llamas, es decir, todos los colores prácticamente, bueno, excepto el azul y el color verde que no tienen removals masivos, pero el resto de colores están súper surtidos. ¿Qué hacen los mazos de control? Pues llevan los colores con removals y ya está, es así de sencillo, ¿no? Y los otros colores que no tienen removals pues son complementos, ¿no? Generalmente. Así que, bueno, nada, me mola mucho este mazo, me ha gustado, me parece una buena versión de las Simic Flash y, bueno, lo que digo siempre, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!